El El 26 de septiembre de 1969, a las 14 horas, la plantilla casi completa del Club de Strongest, con 16 jugadores, el grupo técnico y la directiva abordaron el vuelo en el aeropuerto del Trompillo para dirigirse a la ciudad de La Paz, después de disputar un torneo amistoso internacional realizado en la ciudad de Santa Cruz. A las 15.30 horas, los operadores del aeropuerto del Trompillo notifican a los aeropuertos de Cochabamba y La Paz la pérdida de contacto con la nave, lo que hacía presumir primero una emergencia grave. A las 4 de la tarde, la noticia llegó a oídos de los directivos y socios del club en La Paz, pero no recibieron más noticias durante el resto del día hasta el sábado 27, cuando por la mañana, una comisión encabezada por el directivo José Luis de Aranguren declaró estado de emergencia mientras recibía notas de apoyo de las autoridades y otras organizaciones. Mientras tanto, en Biloco comenzó a circular noticias del avistamiento por parte de la población local de una aeronave que había caído cerca de este centro minero. Más de 600 personas iniciaron la búsqueda de la aeronave. A las 11 de la noche, los trabajadores de la mina encontraron el aparato siniestrado sin rastro de supervivientes. El avión estaba completamente destrozado y con muestras de haberse incendiado y explosionado. La zona del desastre, llamada La Cancha, era un lugar de difícil acceso y ninguna máquina ni vehículo podía llegar ahí, por lo que el rescate de los cuerpos tuvo que realizarse totalmente a mano con algunas bestias de carga. A las 10 horas del domingo 28 de septiembre, la Asociación de Fútbol de La Paz decidió suspender la jornada, mientras que el rescate se prolongó por más de tres días con la participación de aproximadamente 3.000 voluntarios. El rescate de todos los restos terminó la noche del lunes 29 de septiembre y el 1 de octubre llegaron a la ciudad de La Paz, donde fueron velados en la Catedral de Nuestra Señora de La Paz. El día del entierro, una multitud de más de 15.000 personas acompañaron los restos de los jugadores hasta su última morada, en el cementerio de la ciudad, donde posteriormente el Club de Strongest construyó un mausoleo en su honor. Aquel día, coincidentemente, Bolivia vivía un periodo agitado, pues el general Alfredo Bando Candía protagonizó el golpe de estado con el que derrocaba al presidente en funciones, Luis Adolfo Siles Salinas, por lo que la población boliviana estaba en estado de máxima alerta. Este hecho produjo una serie de rumores sobre el accidente que no han sido confirmados hasta el día de hoy. Un club que estuvo a punto de desaparecer tras sufrir una tragedia aérea en 1969, cuando perdió casi todo su plantel profesional, es ahora la institución deportiva de fútbol más fuerte de Bolivia.